La lluvia estuvo acompañada de fuertes vientos que se llevaron árboles y los techos de más de 10 viviendas en la zona rural. Varios deslizamientos afectaron carreteras y dejaron al borde del colapso dos viviendas en la vereda Pavón, donde habitan alrededor de 25 personas. Nos tuvimos que salir de la casa porque nos íbamos a ahogar, se nos miró un barranco detrás de la casa, nos cayó la cocinita de atrás donde hacíamos de comer, se nos quedó el mercadito adentro, las ollitas, todo y nos quedó adentro. Y es que las fuertes lluvias que duraron por lo menos dos horas convirtieron pequeños arroyos en gigantescos ríos que inundaron viviendas, cultivos y carreteras. En el casco urbano tres barrios registraron inundaciones luego de que las alcantarillas no lograran evacuar la cantidad de agua que caía en medio de la tormenta. Tuvimos también varios deslizamientos y varias caídas de árboles. También en la parte de Arenales se presentó una caída de un poste eléctrico, el cual dejó a esta comunidad sin energía. En la mayoría de viviendas afectadas habita población adulta mayor o menores de edad, quienes hoy están en medio de la incertidumbre de perder todo luego de que las lluvias dañaran los techos y sus enseres. Yo dije yo voy a bajar y casa no encuentro yo allá y fue preciso. Cuando llegué aquí cuando había gente y todo. Y todo es sopado. A ver si de pronto no puede colaborar con alguna cosita como le digo, sin colchoncito, sin nada. Y uno va con que va a volver a comprar cosas. El Comité Local de Emergencias continúa realizando el balance de las afectaciones. Ya advierten de nuevas precipitaciones de alta intensidad que se pueden seguir registrando durante los próximos días en la localidad.